Lo que se ha trabajado desde el Departamento de Procesos Electorales y desde el Departamento de Salud es establecer unos tramos horarios en los que se pueda salir a votar. En este sentido, a todas aquellas personas más vulnerables y que son más vulnerables en este caso en temas sanitarios de ser afectados por la pandemia de la COVID, se reserva el tramo horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Luego, para la mayoría de las personas se podrá votar a partir de las 12 del mediodía y hasta las 7 de la tarde. Y precisamente, para evitar estos contactos con aquellas personas cuarentenadas a las que también hay que garantizar el derecho a voto y no hayan podido votar por correo, pues se establece este tramo horario de 7 a 8 de la noche con todas las medidas, también en este caso de protección, para el personal que trabaja y que le toca trabajar el día de las elecciones y que por lo tanto estarán presentes tanto en las mesas electorales como en los colegios electorales. Sí, pues tanto del Departamento de Procesos Electorales como del Departamento de Salud se está estudiando al realizar un test a todas aquellas personas que les toque trabajar el día de las elecciones, tanto mesas electorales como las personas propias de la administración que ese día estarán también presentes en los colegios electorales. Entonces, a partir de aquí veremos qué tipo de test, todavía no está acabado de definir, si es un test de antígeno rápido, una PCR y cuándo y cómo se realizarían estos test. Se está trabajando y en el momento en que tengamos esta información, obviamente, pues la pondremos a disposición.